y la misión continúa explotemos un poco la misión antes de hacer algo ahí viene, ven, ven bien esta misión está severa ok, no hay que enfrentarse a los guardias no hay que enfrentarse a los guardias veamos si los guardias nos atacan simplemente por uy que bonito ok, como iba diciendo, veamos si nos atacan solo por caminar efectivamente nos atacan por caminar bueno, veamos si podemos hacer algo con el primer guardia con mi cuerda de piano eh, oh oh ¿a dónde Paco? ok, esta primera parte de la misión parece ser una matanza ¿nos dejas pasar? ¿qué? ostras, hay guardias por 200 oh ¿qué ha pasado? bien hay como 4 ahí estos dos no me dejan pasar pero creo que hay una manera alternativa de pasar vamos bien a mi parecer vamos bien tenemos 13 de vida pero vamos bien vamos mal, vamos muy mal no, no ahí te ves y no nos dirían nada exacto pero esto no se nos ha dicho en ningún lado es como un comportamiento escondido del juego ok, ahora sí un poco tedioso tener que hacer esto una y otra vez pero bueno lo voy a intentar unas dos veces máximo si no funciona trucos ajajaja ajajaja ¿estás bien bro? te buggeaste ok, ok ven no no no, 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 no no, 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 no ¿cuál gun? no tengo ninguna gun se acabó se acabó aquí se acabó se acabó esta misión es un poco ¿dónde está Boris? ¿dónde está Boris? ¿dónde está Boris? genial Boris ha activado ¿dónde miércoles estás Boris? ¿dónde estás? Boris se ha escapado Boris se ha escapado ahora se reinicia la maldita misión esquerosa del mundo ok, lógicamente Boris tiene que estar aquí arriba puede que oh ¿eh? oh oh genial no Boris 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 Boris, ¿dónde estás? Boris se ha escapado Boris 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 te voy a ni con trampas ni con trampitas ahora no puedo imaginarme hacer todo esto de manera de sigilos es muy largo mucho ¿voyes hasta acá? no creo que esta vez yo estoy preparado preparadísimo preparadísimo ahora tengo que desactivar no me digas que voy a perder eso, eso, eso haciendo pero algo algo estoy haciendo bueno, hemos perdido hemos perdido hemos perdido hemos perdido hemos perdido soquetes soquetes que no ven que todos estamos ah, bueno voy a hacer cuando me rindo y ese bueno ese de aquí va a ir a alertar a Boris en resumen nos va a decir donde va a estar Boris la pregunta es que tan cerca estaba Boris como se supone encuentre donde está Boris si no lo veo Boris ha escapado ahora sí llévame hasta Boris llévame hasta Boris bueno lo intenté lo intenté aquí no es aquí no es no ok intentémoslo una última vez fin eso eso estuvo fácil una vez sabiendo ya más o menos el mapa ahora solo queda hacer una partecita de la misión es llevar este barco a otro lugar pero bueno esta misión será para un video futuro sin embargo parece ser la última misión de todas voy a intentar cumplirla de manera legal pero no garantizo nada pero bueno si has llegado hasta este punto te doy gracias por ver el video por favor me ayuda bastante si te suscribes hoy